chicos miren donde me encuentro el día de hoy estoy en lake louis uno de los lugares más impresionantes de todo canadá y de alberta seguramente el lugar más impresionante de alberta miren esa vista tan increíble y bueno ya es como la décima vez que vengo acá he venido varias veces y no dejo de impresionarme nunca nada chicos en esta oportunidad pues quiero hablarles un poco acerca de mi historia laboral acá en canadá mientras camino un poco por este lugar y les mostrando pues cómo luce este lugar tan maravilloso y bueno irles contando más o menos cuánto me he ganado en todos mis trabajos que he tenido acá en canadá cuáles han sido esos trabajos sí como como digamos ha ido pues evolucionando la cosa desde que llegué hasta el trabajo actual como administrador de datos entonces pues pues nada vamos a vamos a ello miren chicos en esta época del año todavía no se ha descongelado el lago y eso que ya está haciendo bastante calor esta semana estuvo toda la semana 25 grados incluso incluso miren que acá en lake louis todavía está congelado y la gente pues pasa a caminar supongo que el hielo está todavía lo suficientemente grueso pero está bien está bien chévere incluso incluso así obviamente cuando está descontado es mucho mucho más bonito pero incluso así es impresionante miren es bueno chicos entonces el primer 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 trabajito que tuve acá en canadá bueno yo estaba estudiando en ese entonces era estudiante maestría pero pues cuando uno es estudiante que no está estudiando acá con permiso de estudio tiene permitido también trabajar medio tiempo trabajar máximo 20 horas a la semana y yo me conseguí un trabajito en invierno para paliar nieve ese fue mi primer trabajo y bueno me ganaba era por trabajo completado no era digamos por hora y era más era 30 dólares 30 dólares por limpiar las entradas de las casas digamos del vecindario donde yo vivía pagaban 30 dólares y muchas veces digamos yo lo hacía lo más que todos los fines de semana y yo tenía mi pala de nieve y hubo algunos fines de semana que me hacía 200 300 dólares en un solo fin de semana lo cual está bastante bien y pues ese era un trabajo que realmente no era o sea era cash pay si no era esto vamos declarando impuestos ni nada de eso entonces bueno todo ese dinero pues me quedaba libre ya saben que acá pues en canadá pues se paga bastante de impuestos y una gran taja de lo que uno gana se van impuestos sin embargo hay trabajos que también son cash pay digamos de construcción de más quieto en eso digamos podando césped en limpieza en ese tipo de cosas y bueno paliar nieve es uno de sus trabajos en los cuales esto te pagan así en efectivo si no declaras impuestos ni nada si ya no pagas impuestos sobre ese income que te llega miren ahí dice precaución hielo delgado y la gente la gente allá caminando no 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 les importa un comino el segundo trabajo muchachos que yo tuve acá en canadá fue en la ciudad de montreal que ve que si en la ciudad más bonitas que visitaba en mi vida y bueno ese fue un trabajo en el cual bueno yo empecé descargando tractómulas descargando camiones era básicamente sacar las cajas de los camiones y ponerlas en paletas y bueno era una empresa que básicamente lo que hacía era importar ropa de invierno más que todo guantes chaquetas de invierno les ponían pues acá en la marca el logo si los empacaban entonces muchas veces me tocaba vamos a empacar los separarlos por separar toda la ropa digamos por talla ponerlas en cajas sí entonces era un trabajo muy físico trabajo muy físico de estar moviendo objetos de estar parado todo el tiempo de estar por ejemplo poniendo como les dije poniendo logos poniendo estampillas en las diferentes prendas de ropa pagaban por hora si en ese trabajo a mí me pagaban allá pues es un trabajo obviamente declarando impuestos y todo y ganaba 14 dólares la hora en ese entonces y fue un trabajo que tuve solamente tres meses ahora lo interesante y acá sí quiero que presten mucha atención de esto es que en esa misma empresa me dieron la oportunidad de ascender de tener digamos un mejor trabajo y pude empezar a trabajar como asistente de compras ya era un puesto más administrativo un puesto de oficina y yo pues básicamente le pasé mi hoja de vida al presidente de la empresa sí le gustó bastante sí por también por el dominio de los idiomas por los estudios ellos la maestría en calgary y le gustó y bueno en ese momento pues estaba la oportunidad estaba la vacante de asistente de compras esto y lo tomé lo tomé y estuve trabajando pues en ese puesto aproximadamente seis meses si ya me subieron el salario ya ganaba 18 dólares la hora y la verdad que fue un trabajo bastante bastante bueno de pesado pesado era básicamente controlar parte del inventario de la empresa tenía que estar pendiente bueno de las porches órdenes de las órdenes de compra si básicamente todo lo que los empleados necesitaban que si necesitaban elementos de oficina poner las órdenes de compra con los proveedores de asia sí manejar el software de la empresa del inventario y cuando sale algo alimentario cuando entra algo inventario entonces digamos así a resumidas cuentas eso es lo que hacía un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde allá en la zona de saint logan de montreal digamos que fue el primer trabajo que tuve así como como ya un poquito más profesional si acá en canadá entonces fue una buena experiencia y repito fue en la misma empresa en la que empecé a descargar cajas pues ahí me dieron la oportunidad y pues ahí puede seguir creciendo si es algo que es muy común acá en canadá en la oportunidad a las personas pues de crecer en la misma empresa miren muchachos ese es el hotel fairmont fairmont ahí está justo al lado del lake louis un hotel increíble hermosísimo y miren todo el lago congelado es grandísimo grande 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 todavía hay bastante bastante nieve en la montaña chicos y bueno después de eso el trabajo que tuve fue de coordinador de logística que fue ese vendría siendo ya el tercer trabajo que tuve que en la ciudad de digo eso también fue allá en montreal y en la misma empresa resulta que bueno yo tuve también la fortuna de que llegó un colombiano y un colombiano yo con que yo soy colombiano a trabajar allá la empresa como director del departamento de logística si yo me hice bastante amigo de él y bueno pues también necesitaban y en la vacante para ser coordinador de logística me la ofrecieron ya digamos que yo tenía un poquito más como perfil para eso y bueno decidí aceptarla decidí aceptar la vacante esto y empecé a trabajar ahí un coordinador de logística estuve aproximadamente un año trabajando en ese puesto y me pagaban en ese entonces me pagan 20 dólares la obra y bueno ya ganarse 20 dólares la obra pues ya es ya está bastante mejor esto y bueno básicamente las labores como coordinador de logística que de hecho es una ocupación que está en bastante demanda está en bastante demanda en la ciudad de montreal vemos que hay mucha demanda para estos trabajadores en el área de logística forklift por ejemplo de montacargas entonces básicamente el trabajo consistía en la coordinación de los envíos coordinación todo el papeleo todos los trámites de los envíos de los contenedores desde asia hasta canadá y eeuu porque la empresa también le vendía eeuu todo el trámite de los impuestos que había que pagar si los impuestos con la aduana con la si viese y puede ser un trabajo pesado sí pero pero bueno digamos fue también una excelente experiencia que tuve allá chicos miren este es el lago agnes un poquito más arriba de la iglesia está todo congelado también sólo está este pedacito descongelado y no sé si se alcanza a escuchar el viento pero es increíble miren eso chicos y bueno el último trabajo que tuve bueno mi trabajo actual es esto ya lo ha mencionado pues como administrador de datos que bueno pues tuve la fortuna de conseguir tan pronto llegué a calgar y nuevamente en enero del 2022 si el año pasado y bueno en ese trabajo mi salario es de 27 dólares la hora 27 dólares la hora que pero realmente acá y cuando ustedes lleguen a canadá se van a dar cuenta que que realmente se habla más de salario anual aunque bueno muchas empresas obviamente las que pagan por hora pues si hablan de salario por hora pero digamos ya para trabajos más profesionales y se habla en general de trabajo de salario anual si entonces eso equivale aproximadamente yo me gano 67 mil dólares por año antes de impuestos vale eso es antes de impuestos después de impuestos recuerden que acá el del gobierno se vio con una taja es aproximadamente como 49 mil dólares casi 50 mil dólares dinero que va al bolsillo no después de impuestos entonces si eso en eso llevo trabajando ya casi año y medio sí y bueno son básicamente muchas labores de programación administración de datos si ministro todos los datos de la empresa mucha matemática modelos modelos matemáticos modelos de predicción la empresa lo que hace es fabricamos bombas de energía solar ya más que todo para empresas petroleras si cambiamos estas bombas que tienen las empresas petroleras que emiten gases de efecto invernadero y la reemplazamos por bombas de energía solar entonces ese es el negocio de la empresa y eso el gobierno de canadá lo premia con algo que se llama créditos de carbono ya haré un vídeo un poquito más dedicado a eso pero bueno chicos eso es básicamente pues mi historia acá en canadá mi historia laboral con los trabajos que he tenido y nada chicos espero les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal si ya está así y denle manito arriba eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido de este tipo chicos los trabajos